¿Cómo les va? Bienvenidos a la Agenda Cultural Semanal de Noticias 12 por la TV Pública Regional con muchísima actividad para este fin de semana, afortunadamente, para la cultura y el espectáculo. Comenzamos por la pantalla grande del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales propuesta para este fin de semana en una reposición que ya había estado en esta sala. Se trata de La Mari, el histórico film del cine nacional, protagonizado por Carlos Monzón y Susana Jiménez y con la dirección de Daniel Tiner, que cumplió hace muy poquito 40 años desde su estreno. Así que una película que está remasterizada desde los últimos años y a partir también de su nueva puesta en los cines de Buenos Aires y de todo el país, tenemos la posibilidad de disfrutarla en única función en Trenquelauken, sábado, 18.30 horas, en el Espacio Inca. En el resto de las programaciones para el cine Barrio Alegre, habrá nueva película en 3D, se trata de Everest, estará proyectándose en la sala Barrio Alegre de sábado a miércoles en el horario de 21.30 horas. Este film, inspirado en los acontecimientos que tuvieron lugar durante un intento por alcanzar el pico más alto del mundo, narra el recorrido de dos expediciones que se enfrentan a una de las peores tormentas de nieve que el hombre ha conocido jamás. Película para disfrutar, verdaderamente en formato 3D, entonces, sala Cine Barrio Alegre de sábado a miércoles, 21.30 horas. En el mátine, para los más chicos y también los más grandes, porque es una película realmente para toda la familia, Hotel Transilvania 2, también en formato 3D. Proyecciones, sábado, 15 horas, domingo, 15 y 18.30, lunes, 18.30 y martes y miércoles también, 18.30 horas. Hotel Transilvania 2, la secuela de la película estrenada en 2012, cine de animación, por supuesto. El hotel Transilvania ha cambiado su política de alojamiento y recibe también a humanos, pero Drácula tiene una preocupación porque su nieto, medio humano, medio vampiro, no muestra signos de vampirés, por decirlo de algún modo, así que decide encargarse personalmente del asunto y comienza a impartirle al niño un riguroso entrenamiento. Todo se complica más cuando el padre de Drácula cae de sorpresa en el hotel y se entera de que su bisnieto no es un vampiro de pura cepa. Con esta temática, Hotel Transilvania 2, animación para toda la familia en el cine Barrio Alegre. También habrá más actividad este fin de semana con distintas propuestas que estarán en sus distintos géneros de la cultura y el espectáculo. Vamos con la propuesta de Canal 12, la propuesta cinematográfica también, Fuerzas de la Naturaleza con Ben Affleck y Sandra Bullock. Viernes 22 horas se estará emitiendo en esta pantalla, Camino de Sabana, donde va a casarse con su novia de toda la vida. El personaje de Ben Affleck conoce al que encarna Sandra Bullock y juntos afrontarán ciertos percances meteorológicos que parecen querer impedir el enlace matrimonial del protagonista con su prometida. Una película bastante conocida, dirigida por Brown and Huggs, que desde hace más de 10 años, poco después de este estreno, se dedica a las series de televisión. Y ahora sí, vamos a compartir también más actividad, comenzando por algo que habrá el día viernes en el Teatro Español. Propuesta de Danzas Aéreas de la Escuela de Circo, tercer festival organizado por esta institución municipal, la entrada mínima a 30 pesos a beneficio de toda la tarea que realiza esta escuela con bastantes alumnos y que de vez en cuando también puede compartir con la comunidad, como en este caso, que será el viernes a las 20 horas en el teatro. Nos vamos al sábado, 18 horas, lo anticipaba Noticias 12, en el Centro Cívico la primera presentación del libro de Liliana Bonato, No me olvides, Poesía y Narrativa, editado en Pehuajó a partir de la editorial Márgenes Azules. A las 17.30 también habrá una actividad vinculada a este tema, se plantará un árbol en Carlos Cazares y Guardia Nacional de Junín, en adhesión al programa literario ecológico y volverán a hacer árboles. En la presentación del libro, volvemos, habrá músicos locales acompañando esta iniciativa. Siempre en día sábado volvemos al escenario del Teatro Español porque se estará presentando la última Rock and Roll, una de las grandes bandas que tiene nuestra ciudad, integrada por Francisco Russo en voz y guitarra, Merlín Aspirós en batería, Leandro Alonso en guitarra, Lucas Ernaiz también en guitarra, Gabriel Márquez en bajo y con invitados sorpresa, como nos tienen acostumbrados en sus últimos shows. Estarán grabando un DVD en vivo y habrá cobertura de la TV pública para un especial que podremos compartir en esta pantalla dentro de un tiempo. Seguimos el sábado pero nos vamos a Salíquelo porque a las 21.30 horas se llevará a cabo el tercer gran encuentro de payadores con los mejores payadores a nivel nacional. Jorge Alberto Zocodato, Nacho Besteiro, Nicolás Membriani, Liliana Salvat, Pedro Sauvidet, Cristian Méndez y el local saliquelense Santiago Tato Vaquero, además de otros números locales de canto y danza. También, si quieren hacerse una escapadita, buena propuesta en Salíquelo, sábado 21.30 en el Club Cecila Rojas. El domingo a las 15, si el tiempo acompaña, se llevará a cabo en el edificio de la Escuela de Música recientemente inaugurado un encuentro de bandas locales con la propuesta también de un karaoke libre para todos aquellos que quieran acercarse y compartir allí en este flamante edificio que ha quedado muy lindo para Beneplácito, de todos los que integran la Escuela de Música y para todos los trenquelaucenses, por supuesto. El sábado 22 horas en Canal 12 tendremos la presentación del libro Quiero 33 del escritor y periodista local Hernán Sotullo, con el gran show de tango que compartimos junto a Hernán Lucero con trío de guitarra, piano y bandañón y la participación especial de Natalio Echegaray, el escribano general de gobierno de la Nación, con esta gran cobertura que hizo la TV Pública Regional y que estaremos compartiendo entonces en esta pantalla el sábado a las 22 horas. Seguimos en la pantalla de Canal 12 con más propuestas, lunes 22 horas, especiales Música 12, en esta oportunidad el Cuarteto Oriental, el espectáculo realizado en el mes de junio en el Teatro Español con Hugo Fattoruso en piano, Leonardo Amuedo en guitarra, Daniel Massa en bajo y Fabián Miodownik en batería. Estiramos un poquito la semana, nos vamos hasta el miércoles, estiramos el fin de semana porque se viene un gran músico histórico de nuestro país a Trenquelauken. Haaf estará presentando en Buimbar su tributo a Riff número 7. Este músico solista de amplia trayectoria que fue vocalista nada más y nada menos que de Riff, a quien hoy está rindiendo tributo, la banda del recordado Norberto Papo Napolita. Y ahora sí nos vamos despidiendo, le recordamos a la comunidad que mañana habrá grabación del programa Estudio 1 que se estará estrenando en poco tiempo en esta pantalla y estarán los muchachos de el Aleman Group, nada más y nada menos, una de las bandas más reconocidas de la historia del rock de nuestra ciudad. A las 6 de la tarde en los estudios de Canal 12 todos aquellos que quieran acercarse podrán compartir la música del Aleman Group en vivo y quienes quieran esperar un poquito más lo tendrán dentro de muy poco en la pantalla de Canal 12.